Amorcito de mi vida Ya no me trates como un juguete Mejor dame tu cariño y si no me quieres pues anda y vete No es que quiera todo, todo lo que tú tienes aquí en tu pecho Es que abrigo la esperanza que un día me traigas en tu pensamiento Como un juguete tú a mí me tratas Pero algún día tú me querrás Como un juguete soy en tus manos Pero algún día lo pagarás Como un juguete tú a mí me tratas Ya no me trates así por favor Mejor entregame tu cariño Y yo te entrego mi corazón Como un juguete tú a mí me tratas Pero algún día tú me querrás Como un juguete soy en tus manos Pero algún día lo pagarás Como un juguete tú a mí me tratas Ya no me trates así por favor Mejor entregame tu cariño Y yo te entrego mi corazón Como un juguete tú a mí me tratas Como un juguete tú a mí me tratas Como un juguete tú a mí me tratas